¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video y en este video vamos a, pues, vamos a descargar este juego que me ha llamado un poco la atención, aunque tenga píxeles, pues bueno, lo jugaré. Como ven, tiene una, una, bueno, una calificación de 4.4 estrellas que está muy bien. Está épico, dicen las personas de ahí. Así que lo pausaré y cuando se descargue, volvemos. Bueno chicos, ya estamos aquí, ya se descargó el juego. Vamos a volver a, vamos a entrar, ¿ven? Te pido, López, no sé, inglés, no tomes con saco, y llera. Me he preguntado algo siempre, ¿por qué todos terminan con la? La coincidencia de que Akira Toriyama... ¡Hola, vaya! ¿Cómo es este nuevo? Vamos a hacer un poquito el volumen. Play. Vamos a jugar, obviamente, Dragon Ball Z. Empecemos por este. Dragon Ball Z. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, tú se pegó un poquito. Que entré. Que entré. Que entré. Que entré. E, 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 e. Entra por favor, los altarios. Para cuando caer. Bueno, chicos, ya no estamos aquí. Y se ve muy, muy espléndido. ¡Guaya! ¡Ey! Goku debe ganar. Él es el protagonista. Toma. ¿Qué? Toma, vamos. Toma. Toma. Este juego se ve divertido. Lo único que tiene anuncios, pero puedo arreglar esto. Toma. Me está gastando la vida. Le voy a ganar. Apenas le echo un poco de daño. Fuera de cámara, lo terminaré esto. Una vez por favor. Hay que lanzarle el came. Toma, 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 toma. Toma, toma. ¿En serio? He un perdido. ¿Eh? Para acá. Toma, 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 toma. ¡Ey! Toma eso. Toma eso, toma eso, toma eso. Yo voy a ganar esta batalla. Estamos a par. Ya te la dan por favor. Vamos, vamos. Cargada. Cargada. Toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Como dice un dragon boy. Toma. Toma, voy a ganar esta batalla. Tirando. Voy a ganar esta batalla. Tirando. Hola, hola. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Toma, gana. Dame la batalla. Sí. Cargada. Toma. No. Es amor ¿Quieres coger? ¿Peguet? ¿Pero debe coger un peor? Intentemos agarrar un poco de agua Ay, que divertido este juego, la verdad Frieza, por favor, frieza Ay, me estás matando Tendré que derrotarte de la misma manera que derroté a Dios Vamos, toma Vamos para allá Vamos, le vamos a ganar, chicos Bueno, creo que dejaré por aquí la parte cuando acabe con Freezer de una vez Freezer, entonces terminaré el video Que ya estoy por ganar No, no, no Bueno, chicos Hemos perdido Pero bueno Lo dejaré para acá Y espero que les haya gustado el video Si es así, dejen su like Y nos vemos hasta el próximo video Bye